Hola gente cómo están? Hoy vamos a ver el tema el rey de intoxicados. Un tema que a mi parecer es bastante sencillo como para aprender. Les dejo por acá el link en la tarjeta en la descripción para que vayan a ver el cover completo. También les voy a dejar la tarjeta y el link de los tutoriales del canal que ya son casi 40. Bueno vamos a empezar. ¿Qué acorde lleva este tema en su totalidad? Tenemos do mayor Fa mayor Sol mayor La menor y Re menor. Ven como vemos es bastante sencillito los acordes que lleva. Lo que sí vamos a ver en el rasgueo es que tenemos dos compases por cada acorde. Bien lo voy a diferenciar bien, lo voy a marcar bien para que se vea. Esto nunca vimos un rasgueo de esta manera pero a ver si explicándolo despacito como siempre lo podemos agarrar. Obviamente recuerden que esto es simplemente una guía. Los rasgueos nunca son exactamente iguales a como los pongo acá. Bien eso lo claro siempre porque por ahí uno se estructura mucho. Me piden siempre cómo son los rasgueos y a veces no es tan necesario sino más bien respetar el tiempo de la canción. Sería el rasgueo de todo el tema. Salvo en qué partes. En la introducción que hace solamente un golpe hacia abajo. Entre Do y Fa. Y esta misma secuencia se repite una vez que se termina el estribillo. Hace Do y Fa. Bueno, vamos a ejemplificar ahora sí una de las estrofas. Así lo vemos como es. Sencillo entre Do y Fa. Sería de la siguiente manera. De vez en cuando la vida te juega más. Estás colgando de una soda. Tu chica dice que no te aguanta más. En tu cabeza pasan cosas. Bueno, así se repiten todas las estrofas. El estribillo sería con el mismo rasgueo de la siguiente manera. Es un juego que solo hay que jugar Puede ir bien, puede ir mal Y lo más grande que te podés llevar Es la amistad Bueno, y repetiría nuevamente las estrofas y el estribillo. O sea, cambia las palabras pero la base es exactamente la misma. Bien, y después tenemos una parte final Que acá voy a explicar lo que es la base del solo. Bien, voy a explicar la base del solo. Y si quieren que explique el solo, vamos a esperar que este video llegue a los 500 likes. Voy a hacer la base del solo pegado a la estrofa final que tiene acordes distintos. Bien, pero para que lo tengan en cuenta. Que sería de la siguiente manera. Una vez que termina el estribillo Empezaría el solo en la menor. Con el mismo rasgueo. Música Música Estás cantando Frente a tanta gente hoy Me doy cuenta que estoy vivo dentro de una canción Cuando consigas estar a solas con vos Vas a ser el rey de mi nuevo reino Que recién se levantó Música Y ahí después el tema sigue hablando de Piti Pero en línea general se terminaría en este instante. Bueno chicos, espero que les haya servido, que les sea de utilidad Espero sus likes, sus me gusta Compartir Si quieren donar, obviamente ya saben Aquí tienen el link en la descripción Si quieren donar, ya saben, tienen el link en la descripción Nos estamos viendo Les mando un abrazo a todos Música 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 Música